¡Prepárate! ¡Let me see you jump! ¡Prepárate! ¡Quien es que hay? ¡Quien, quien, quien! ¡Venga! ¡Ahí, baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Let me see you jump! ¡Bringa! ¡Ahí, baila! ¡Bringa! ¡Let me see you jump! ¡Bringa! ¡Bringa! ¡Ahí, baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Muy, baila! ¡Haiya! ¡Edpa, gáme, baila! ¡Haiya! ¡Edpa, gáme, baila! ¡Achaiya! ¡Bringa! ¡Ay, baila! ¡No, no, no! ¡Let me see you jump! ¡Suscríbete al canal! ¡Yes! ¡Fabio from Italy! ¡Suscríbete al canal! This is Lawrence and Galaxy with Disconnected Canines and we just want to send out a very special message to all of you letting know that we love you we're praying for you and we hope that you stay safe and healthy and the best way to stay healthy is to throw discs for your dog Go around, go! Con perros, la cuarentena es mejor ¡Adi! ¡Tiri! ¡Bringa! ¡Ahí baila! ¡Toramundo! ¡Let me see you jump! ¡Bringa! ¡Ahí baila! ¡Bringa! 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 ¡Ahí baila! ¡Todo bruto! ¡Vamos a you jump! ¡Bringa! ¡Bringa! ¡Ahí baila! ¡Todo bruto! ¡Vamos a you jump! ¡Hola amigos! ¡Soy Jairo Finilla y Jazz! Hoy los saludamos desde Condita,playaca, Colombia y queremos darles un super consejo Quédense en el casa Juiciosos Pronto estaremos en las pistas corriendo nuevamente con nuestros perros ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! 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 todos somos parte de la gran familia de Dios pronto nos volveremos a encontrar chao